¿Ya? Este es el intento número 2 de un intento de letra Realmente tardé un regalo en empezar pero... está chillilla, man Tengo amigos con talento y por culpa del money no pueden pegarse Tengo otros panas que no tienen forma y que roban para alimentarse Conozco varios que no tienen nada pero plata empiezan a matarse Conozco tantos que no me conocen pero que no pueden callarse Los niños murimos por ambiciones, todas mis canciones fueron para usted Miro el cielo teñido de trozos, a la mía sin mi esposa temo perro infiel A los 13 descubrí mis dones y tantas maldiciones, solo en un papel Ahora solo te traje unas flores, beba solo espero no volverlo a ver Con mi nombre en la city, terrorista como Easy Con mi Kipka no se te da tan difícil, solo no cry for me le desatis Mientras tanto te canto lo que viví, para que tú no vivas lo que viví El cielo de Roma grande lo encontró a mí Porque mierda es que el cuerpo tanto ha escupido Beba no te pido tus explicaciones, no me pidas explicaciones a mí Que es mi pedo si es que no te olvido no significa que quiero verte aquí Espero te guste lo que te escribo porque me ha dolido recordarte aquí Porque veo tu cara en esas perras y ninguna de ellas me vuelve feliz Yeah, yeah, ninguna de ellas me vuelve feliz Aquí la caguemos arriba al coro Pero no la metí mal de verga si la voy a dejar Yeah, gracias al coro Yeah, yeah Tengo amigos con talento y por culpa del money no pueden pegarse Tengo otros panas que no tienen forma y que roban para alimentarse Conozco varios que no tienen miembros pero plata empiezan a matarse Conozco a tantos que no me conocen Allíos que no pueden cagarse Allíos que no pueden cagarse Marion se te le voy Es cartón blanco Solo un guancho panas